Pues mejor yo no lo conozco porque me se jodió el hijo de puta Que se calle, puto Ay, me calma el hijo de puta porque el chile te vio, ¿no? Arre, arre, a ver si es cierto que eres muy cabrón, tigre No, no, no estaba antes, no, si, no A ver, sumo uno del pinche beige también culera El del Rolas que está igual de futeado El del tigre me da asco El del del parece pinche abelino El del Rolas mío está guapo Oye, Calabra ¿Qué pasó? Este... ¿Qué compañía es tu internet, güey? Mi internet es de Backhouse ¿Y como cuánto paga? Pago 108 dólares al mes, güey ¿Cuánto? 108 dólares 108, ah ¿Por qué, güey? Porque yo voy a contratar el mío, güey, pero no mames, está bien culero el mío Oye, está bien culero el mío Oye, está bien culero el mío A la verga A la verga A la verga ¡Ales, bombayé! ¡Ales, bombayé! ¡Ales, bombayé! Si creen que es una carrera normal, se la van a pelar Hola tigre, que te volteas Estoy hablando por puto Facebook Si Facebook es una madre Espérame, porque estoy en un carrera que pedo Que pedo, puñetaaaa Que paso Estas están volteando Estoy jugando carreras wey, únete No mame, me pido chico Vérate en paz Estas jugando un pacto Están en Black Ops 2 Ok, cerraron Están en Black Ops 2 ¿Eh? Enfermo de mierda ¿Están enfermo? Sí wey No mueves, se pique Páselo wey Páselo wey A ver Fáselo en Black Ops 3 No mueves, que pedo Cámara tigre ponte en mi edición Nadie le importa Que pedo con ese vato wey Muchas culeras, me tiraron Son unos puñecas Estas es pinche rola Yo no subí Este me apareció, entraron un wey ¿Dónde va? No interesa, ya lo video ¿En qué? Pero no me acuerdo Subanle, si lo van a subir No quiten, si Subanle, subanle, si lo van a subir Uno por uno, uno por uno No, no puedo mechar No, no puedo ir al final wey No va Si ya no pude subir al final wey Ya me iba a subir yo wey Eh Bueno, no lo pago en ti, pero me lo pago el paciente Ya dele que se cae los hijos Un minuto me lo pago un minuto ¿Quién es el Vegetiri wey? Prachillo el Line Prachillo el Line Es que es barrio Es el VEGETIRY Es el VEGETIRY wey, mándale saludos Se cae el hocico wey Es que nada, ven ¿Qué le ha hecho de saludos? Se manda el puñetas Dice que se cae el hocico, mándale a la verga, mándale a la verga MÁNDALA A LA VERGA VEGETIRY Uy, le dio miedo Noooo Dale, no No mames, me fui de hocico Y el punto esta hasta allá marjo wey Ay, Dios te lo vi No lo consegui a la madería, el pendejo Ah no, el puto donde estaba aquí wey, ni lo había visto Ya no te pones chingadera No mames No mames Vamos, vamos, vamos en el séptimo lugar, güey Dale, dale, dale Estoy volviendo, güey Ya para la mamada, tigre Estoy volviendo No, coño, es que no Estoy ganando Mano, me queda en séptimo, güey A verga, este es un tipo de A verga, Lerín No, coño Me vas a harta, cabrón ¡Ajá, saca! ¡Ay! ¿Qué pedo con mi pinche troca, güey? Si te lo lleva a atoradar No puedo subir, güey Está atorado Uy quítate con la bra... No, 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 si pudiera quitarme No hubiera quitarlo hace rato Yo no puedo pasar de aquí Echito esta pendeja ¿Cuánto hay? La ranger o no se... La ranger A la verja, no puedo No puedo pasar de ahí, wey Si, me da la madre, mi cabrita ¿Dónde va? ¿Dónde va? No mames el puto que me tirabas, wey Se me agarrar el punto por lo menos, ahí está Puta, aquí tengo que encarrerarla, wey ¿Dónde va a estar acá? ¿Dónde va a estar acá? ¿Dónde va a estar acá, wey? Son puñetas que es esta cosa, wey No, 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 no. Dejame ver bien que me pusieras un par de 20 Venga esa tu madre Jejejeje No mames, no puedan llegar ahí, wey No mames, no puedan llegar ahí, wey Que me tan chingadas tu madre, wey ¡Qué nieta que percibe de mierda, güey! ¡Ah, no mames, me piro eso, güey! ¡No mames! ¡Esa de su pinche madre, güey! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Aguanta no vas a nunca! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá estaba arriba, güey! ¡No mames! ¡Venle, denle, chavales! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venle, pase el Lerín, güey! ¿El Lerín ya lo pasó, güey? ¡Qué, güey! ¡Quitese de ahí, güey! ¡Uno por uno! ¡No! ¡Ay, ya lo logré! ¡Lo logré! ¡Quítate cingar a tu madre! ¡Quítate cingar a tu madre! ¿Qué ha pasado de llevar? ¡Oye, ustedes no se pican wey! ¡También puñetas! ¡Más puñetas se puso la carrera! ¡O sea, una rampita de perdido wey! Ahí está la rampita wey ¡Chinga la madre! ¡Ay, no! wey P*** me levanto muy p*** A huevo ya lo logre quítate Me c***o en la p*** madre No mames no puedo salir No mames no puedo we Cuando reaparezco no reaparezco Es que no puedes wey, es una imposibilidad maldita culera de mierda wey Ya, cuando aparezco centrado wey se me va la camioneta para atrás wey, que es eso? Yo cuando aparezco, aparezco a un lado y luego luego me cae wey Deja por esta camioneta ¡Quieres a tu madre Johnny! Jajajaja ¿Por qué? ¡Quien que guarco poeta! ¡Quieres! ¿Cómo le hago? No mames, yo ni puedo subir esa mierda ¡Aquídate relajate! ¡Oh! Puta madre Vean esta chingadera, no ven a empujarnos, sean putos Un huevo y ya la pase ¡No mames! Vean esta chingadera, vean esta chingadera Ya sigo, era que nomás me estoy muriendo ¡Frenate, frenate chingadera! ¡No mames! ¡No mames! ¡Frenate! ¡Frenate! ¡Ese calavera lo logro del maldito perro! ¡Esta puta madre! Ahí voy, ahí la llevo Pero aquí hay una cruz fin culera ¡Eres puta! ¡Eres puta! ¡Ayúdame Roland, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Venate! ¡No! ¡No! ¡Hijo de esta torre! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ya iba en la esquinita! ¡Pero todo por pendejo de agarrar una camioneta grande, wey! ¡No mames! ¡No me toques, wey! ¡Ay! ¡Casi tiré al Rolas, wey! ¡Si te tiré a donde el Rolas! ¡Qué verga, wey! ¡Qué verga, wey! ¡Pero todo por pendejo! ¡No! ¡No me preguntaste! ¡No mames! ¡Es que hay una esquina, wey! ¡Que está bien cabrón, wey! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ya estaba! ¡No mames! ¡Si te tiré a una policía, wey! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, wey! ¡Que porca madre, wey! ¡Que ya no puedo pasarla! ¡Ya se va la troca, wey! ¡Aparezco alineado y se va para atrás! ¡No mames, wey! ¡Es que yo traigo una pinche troca bien gigante, wey! ¡H hubiera agarrado una más chiquilla, wey! ¡No mames! ¡Yo traigo una mierdecita que no cabe, wey! ¡Ahí en esa mierda! ¡Hijo de tu madre! ¡Ya traigo una policía, wey! El tigre es un policía Es tuya o ahí te apareció Quítate rolas, nos vamos juntos No, no, no te caigo No se cayó Le dio un empujón Que lo aventó tres pinches Contenedores wey, pero no se cayó Y lo logré ¡Lo logré, puñetas! Suave, suave tigre Porque si no nos va a cargar la que nos trajo No te caigan, no te caigan No mames, ¿ya terminó el herín? No wey, en este En primer lugar Tranquilo wey No mames, ¿cómo caíste ahí pinche rolas? Uy, no sé wey Ay, yo, yo ya caí también No, 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 no Estoy estorado Quítate, quítate wey Wey, es que mi carro está bien estúpido wey Está bien grande Dale, 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 dale Yo te empujo wey Te empujo Te empujo Te empujo Te empujo llegar a ser punto wey Ya lo logré, puñetas Ay, me caigo wey Tengo que llegar al punto No me jodas No, no No, no luego Espero que ya me quede suelo aquí wey Ay, 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 no, ¡no, no, 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 no! Alguien ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Paron que se peta, � McCoy! Es cuando iba conmigo y cuando apareciamos, no apareciamos en la pista Nomás está muy molido Es que mi control es una mierda wey, así te lo pongo una cerrada wey Vamos por uno, vamos por uno tigre ¡Esta te puñeta! Voy a subir otra vez y voy a bajar de nuevo ¡Ahhh! ¡No te caes! ¡Me vas a caer calavera! ¡Me vas a caer! ¡Jajajaja! Pinche Giovanni puto wey ¡Oh! ¡Oh! ¡Namae! ¿Llegaste tigre? Sí llegué wey, empójame calavera poquito No la puedo caer wey ¿Te atoraste? ¡Puta madre! Es que tienes que agarrar vuelo para caer recto wey No sabía ni como Pero es que inútil wey, la trocaz... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me estoy balanciando! ¡Te lo haré! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, wey! ¡Me estoy balanciando! ¡No, man! ¡Me caí, wey! ¡No, me caí! ¡No! ¡Me cago! ¿Y tú qué pedo, Rola? ¿Si ya te había dejado ahí enfrente, wey? ¡Más que vengo adelante! ¡Quítate, puñata! ¡No, man! ¡Me voy a caer! Ya volví a llegar otra vez. ¡No, hijo! La tercera vez creo que llego por aquí. ¡Lógralo, Calavera! ¡Lógralo! ¡Pendejo! ¿Tú crees que es muy fácil? ¡Yo también! ¡Está bien difícil porque se mueve la mierda! Cuando veas el pinche video, veas que te vas a cagar con esta puta carrera. ¡Pendejo! Es que ahí abajo en la curva, wey, es donde me chingo, wey. ¡Es que, wey! ¡Es que a la verda! O sea, la tropa está tan... Wey, es que la puta camioneta es gigante, wey. Es una puta camioneta de mierda. ¡Pendejo! ¡No! ¡Qué pendejo, wey! ¡Ay, no mames! Esos, wey, es que me van allá, wey. El Rola estaba atorado y lo empuje, wey. Y alcanzé a agarrar el punto, wey. Es que le das tantita vuelta y el pinche camioneta se va, wey. Toda, wey. Pero ahí le voy a la puta. No, wey. No puedo, wey. Es difícil, wey. Difícil, wey. Difícil, motherfucker. Fucking shit, wey. Difícil. Mira, ¿entró o no? Entró nada más, vea, no termino. No termino, ay, no podemos avanzar de ahí nosotros dos. Bien, voy en primero, pero no podemos avanzar. Métanle fierro, métanle fierro, chavales. Ya les voy. Sí, ya te llevan. Esperate, esperate, esperate. No, 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 no me calles. No, no, no me calles. No mames, yo voy de aquí en la curvita. Nomás pude pasar una vez y empuje al Rola, wey. Ya no pude pasar. Ay, con tu puta madre. Wey, tengo que lograrlo. Tengo que lograrlo, malaparte. Yo le estoy apretando el select para que se reinicie, wey, y no se me reinicie el pinche, el carro, wey. ¿Cómo? Apretando el select para volver a aparecer arriba, wey. ¿Dónde estás, tigre? Está avanzado, wey. Ay. Esa mierda que se me mandaba la troca. No te apuñetas. Oh, 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 oh. No te apuñetas, wey. No te apuñetas, wey. No te apuñetas, wey. Ay, no mames. Sentí que te iba a tirar, wey. Wey, está bien mamón, wey, wey. Quítate aquí pinche, Juanchos. Quítate, wey. ¿Dónde está el Juanchos? Oh, el Juanchos está acá en el inicio, wey. No, la puta curva, wey. Está en el inicio. Sí, es que... Esta vez yo voy con el Juanchos y ya no podemos avanzar de donde estamos. No, Juanchos no estaba aquí conmigo. Sí, pero él ya en primero. También le voy en primero. Ya estamos hasta abajo, pero cuando aparecemos, no aparecemos que arriba de la base. Por eso ya está ahí, wey. Pues tienes que caer a la fincha y esa, wey, a la mitad. Sí, wey, pero no se puede. No se aparece. Por eso me está regresando, wey, hasta allá abajo. No, por mí se debe de poder, wey. Las prueban antes de desoletarlas, wey. Pero está bien mal. Qué tigre puto, y tú sí caíste, wey. No, wey, me caí. Eh, calaza, me tumbaste. Por tu, ¿quién me tumbaste? Yo, wey. No, ese está acá abajo, pero... Ah. No, pues no te entiendo, wey. No, pues no te entiendo, wey. ¿Quién anda viendo las noticias? No, la noche. No, 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 no. Wey, ve que... No llego, wey. Es que la que me mete se va sola, wey. ¡Frenala, wey! ¡No, frena! No tiene frena en la chingadera. ¿Dónde estás, tigre? Por Dios, estoy reiniciado, wey, otra vez. Llegaste, calaveras? ¡Venga, tu madre! Me caí en la última corva, wey. Ah, ya, ya, le agarre la onda Que pedo, que pedo, que pedo Usted la pasa en chinga, wey Esto es sin miedo, wey, sin miedo Sin miedo, what a fuck, amigo A ver, voy a caer en cociles que gane yo ahorita Ay, puñetas Ay, puñetas Aguántala, 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 puto Me queda en la torre Ay, wey Mejor córrele, tigre, porque donde te alcance te va a empujar las tripas, wey Por qué, wey, no me cojete, wey No, ya me caí, wey ¡Chinga, papi! Que poca mangre, wey. ¿Tú, Rola, a dónde andas? No, yo aquí lo puedo jodgar, wey. Está bien cabrón. Pregúntale, Rola, ¿cómo nos andamos cayendo? Porque no aparecíamos bien. ¿Todo dónde está bien o no? ¡Qué mierda! ¡A la verga! Ah, no mami. Ya estaba ahí, wey. Necesito llegar al segundo punto, wey. ¡Chinga! ¡A la verga! Vamos, llegámonos. ¡Chinga! Pégale, pégale, hijo de su puta madre Wey, ¿cómo es en la última curva? O sea, ¿cómo es en la curva? Dale vuelta, wey Yo le doy vuelta, pero nada más no, wey Pero desde atrás, wey, para que caigas en la derecha Si le das vuelta al último, te vas a ir, yo sí, hijo Si le das vuelta antes, te vas a caer antes No, wey, esto no No, caray, no, caray, ya, no Puede caer, wey ¿Sabes qué, wey? Le voy a dar su carro, wey ¡Quítate, puñetillota! No, wey, no, wey, no, wey 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 Aguanta, aguanta, tigre, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Pon la cámara, arriba, wey No, wey Si viste despacito hasta la, hasta la orilla del pinche contenedor Aguantela, 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 wey Aguantela, wey, aguantela, wey ¿Qué trata, Jenny? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién me mató? Porque el respawn no, no me agarra bien allá Pero como que no les agarra bien, wey No entiendo, wey Cuando aparecemos, aparecemos como en una esquina y nos estamos cayendo Ya cuando caemos, pues explotamos y así se va todo Pero donde está el otro punto, wey Nosotros vamos hasta abajo, fíjate el Juancho como se va No, por eso, pero el otro punto, ¿a dónde está, wey? Ahí nomás está enfrente Pues no es caer No, ahí les voy a darle, pero aparecemos cayendo, no aparecemos arriba Mira, fíjate si cercanos a ver No, pues no, no sé dónde está el punto, wey Hasta abajo Pues ya vete para abajo, wey ¿Para qué te vuelves a subir si el pinche punto está ahí abajo? No, wey ¿Qué alcanzas a ver a Juancho? No, wey Ay, hijo de su perra, puta, bomba, conche, su madre En esta tengo que pasarla, wey Pendejo, le di de más, wey Si no se puede pasar, wey Si no se puede pasar No se caiga No se caiga No se caiga, no se caiga No se caiga, no se caiga No se caiga, no se caiga Pero está...¿está imposible o no pueden, wey? No se lo hacen, no se lo hacen No se lo hacen Ay, madre, puta, proca De mierda, wey Maldita puerta No, es que yo trae un torconón bien grande, güey, me lo boto un chingo No, te cagas Yo traigo la misma a Calaca, Jesús ¿Quién? ¡Eres un puñeta, Giovanni! ¿Para qué te atraviesas, güey? ¡Eres un estúpido, es que voy para ahí, güey! ¿Y qué quieres que hagas, güey? Que me salen en el aire, ¿qué pedo? ¡Se te ceres, puñeta! Vale, 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 vale ¡Hí me va, ahí va, ahí va! Puta madre ¿Estás jugando conmigo, de verdad Calavel? ¿Se querés jugar, güey? ¡Se querés jugar! ¡Hum! 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 Madre, güey Chingao Pero como si, como es que si caen, explotan y estas aca, güey Oh, oh, lo logre, lo logre No, 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 no Biche película, güey Es que, güey Es que yo no voy Es que yo no sé qué pedo Qué pedo Qué pedo Es que no lo puedo Es que no 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 puedo No, no voy a lograr piñetas No, no puedo ni llegar al piñetche punto ese, güey Me caigan No van a pagar Oooo Llegarse ese punto Llegarse ese punto y ya se graba, güey Para darme cierro, güey O sea Es que me ha volado Como cayó el Jovan y estaba bien puñeta Le voy a dar pum sin pinche miedo, güey, a la chingada Sin miedo, viejones ¿Quién ya lo acabó, güey? Nadie, güey. ¿Cuántas, Juancho? Ay, joder, puta madre. Ay, tigrito, ¿dónde estás, güey? ¡Ah, pinche mierda, quítate, güey! ¡No, no, ya! ¡Vanta, vanta, vanta, coño! ¡Coño, coño, coño! La bajo por puñeta. ¡Ah, no mames, güey! ¡No puedo, güey! ¡Ahí en la curva, güey! ¡Oye, nene! ¡Ya te viste, nene! ¡Ahí está, fío! ¡Quítate! ¡Ahí está, fío! ¡Quítate! ¡Ahí está, fío! ¡Quítate, pinche mierda, Juancho! No puedo, no puedo ni llegar al pinche punto ese en el medio No, puta, quítate, güey No, madre Qué chico de culero No, mames No, no, no Lo logré Ya estabas ahí, pestejo, ya estabas ahí, güey Ya estabas ahí, güey Ah, si eres malo desesperado, güey ¿Terminó? Ese hijo de puta, ¿terminó? ¿Quién terminó? El Eli? ¿Qué? ¡Maldito perro aborrecido! ¿Y el calas? El cala no entró Pues no hay hora en esta carrera con Simona, ¿no, güey? Está muy perra, güey Está perrísima, güey Esto que es apenas en la primera, güey Me fui yo así Me fui para atrás, güey Sí, güey Está cabróncísima, güey O sea, ya tenía mi victoria asegurada, güey Y vale verga Abuelo, ya te quedo a punto No mames, es que es esta perra, güey Está culo Es que es una camioneta, güey, también Es que es el puto Joder, es un perro a madre ¡Ay, Dios! ¡Le pedo de masa el pinche acelerador de mierda, güey! Voy a tener el puto en el traino de mamá No mames, es que puta madre, güey ¡Apenas acelerador de mierda, güey! No mames, es que puta madre, güey! Apenas acelerador de mierda, güey ¡Ey, güey! ¡Que es el puto en el Juancho, güey! ¡Güey! ¡Sáquen el Juancho! Anda jodiendo, güey O sea, ni siquiera juega Está jodiendo nada más ¡Esta es la verga, Juancho! De puta, güey ¡Maldito hijo de puta! ¡Ojalá se dé pinche ébola, culero! Sí, voy a seguir ¿Tiene nada bien o noticias, güey? No sé, güey, el puto Juancho ¡Eres un puñeta! Pues, ¿cómo te paras ahí, güey? Espérate, güey Estoy alineando a la pinche camioneta Ves que no hay 5 metros de punto largo Dije A ver... ¡Güey, aguanta! ¡Tírame, paro! ¡Empújamelo ahorita que...! Ah, ok, ¿te empujo? Mi camioneta no sube, güey No puedo ni agarrar el primer contenedor ¡No mames! ¡No has podido! ¡Tiene que agarrarlo derecho, güey! El calaja se desconectó ¿Por qué se desconectó, güey? Oh, se apagó el pinche play, güey Oye, calavera ¿Por qué tienes dos heridos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Tengo la victoria! ¿Ya lo tienes, Tigre? Sería una... una... una lastima que te empujara No, 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 no ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Es una puñeta, es como... ¡El fin! ¡El fin! ¡El fin, hija de puta! ¿Cómo sube aquí, güey? Hay un puto aburrido Puta madre No me jodas, güey, hay un bordo, güey ¿Cómo jod... cómo mierda? ¿De lado, de lado? ¡No sube, güey! Si, sube Si, sube No, güey, no hay... Si, sube, como que voy en segundo lugar No, pero sube, sube, güey Ay, es que me... es que me arriesgo a caerme, güey ¡Ay, puñetas! ¡Ay, puñetas! En segundo lugar ¿Ya te subió? Confiante, aguanta, aguanta, aguanta ¡No me quieres calavera, aguanta! ¡No me quieres calavera, aguanta! ¡Eres una puta camioneta! ¡La agarre, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Me la pelas! ¡Si, si, si! ¡Si, señor! ¡Me la pelas! ¡Señor! ¡Ay! Ahora sí cierro, viejón ¡Ahí te quedaste, güey! Ya se fue, se fue ese, güey ¿Qué calavera lenta ahí te quedaste, güey? ¿Ya te tardaste un chingo, güey? Lo demás te vas a chillar ¡Ahora sí vas a chillar! ¡Ahora sí vas a chillar! ¡Ah, no madre! ¡35 minutos en esta puta carrera! ¡Y nada! ¡Y ahora no se acaba! ¡Fija tú, güey! ¡Un puñito ya acabó! ¡De aquí a que nos despedimos nosotros! ¡Se va a aburrir el pendejo! ¡Jejeje! ¡No, se va a morir, güey! ¡Se va a hacer pinche de equipo! ¡Ya vamos a acabar! ¡El segundo para que se acabe, güey! ¡Calaverita! ¡Dame, güey! ¡Que no puedes, nene! ¡No puedes, nene! ¡Oh, hija de puta! ¡La vi raro, la vi rara! ¡La vi rara, la vi rara! ¡Ay, hija de puta! ¡Hija de puta! ¡El punto de control y ya! ¡Quedo en segundo lugar! ¡Ay, merga! ¡Merga, merga, 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 merga! ¡No mames, güey! ¡No puedo! ¡En la que da vuelta no puedo, güey! ¡Ah, pinche rola, güey! ¡Tenías que cagarnos! ¡Ya acabó, güey! ¡Ya acabó el puno! ¿Pero por qué no sale tiempo ya para que se acabe esta chingadera? ¡No puedo! ¡Ya acabó el puno, güey! ¡Si puedo escalar, güey! ¡No te rindas! ¡Ay, güey! ¡Eso está difícil, güey! ¡Es una pinche turbita, güey! ¡Ahí está muy culero! ¡Ahí no! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Pues sí! ¡Ah, la esquina está ahí abajo! ¡Cuancho! ¡No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede! ¡Ahí no se puede! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga! ¡No se puede! ¡Y yo a mí, a la verga, a la verga! ¡No, no, mames! ¡No brinches aquí, güey! ¡Déjala que caiga solita, güey! ¡Y con el pinche! ¡Ah, ok, güey! ¡Con el L3, güey! ¡Controlas la puta camioneta, güey! ¡Para que no se vaya para los lados! ¡Ah, ok! ¡Qué mierda, güey! ¡Está muy difícil, güey! ¡Esta perra! ¡Es una perrita, güey! ¡Tienes que domarla! ¡Está muy difícil, güey! ¡Está una cabrona, güey! ¡Oh, güey! ¡Déjala que caiga! ¡No le encarregues tanto, güey! ¡Hace más para adelante! ¡Y mira la pinche cámara hacia arriba! ¡Güey, lo logré! ¡Hace más para adelante! ¡Hace más para adelante! ¡Hace más para adelante! ¡Mira la cámara hacia arriba, güey! ¡Para que veas cómo va a caer! ¡Fégate, cabrón! ¡Despacito, pinche, tibre! ¡Cámonos ya! ¡Despacito, venga! ¡Despacito, cabrón! ¡Es que le diré espacito, cabrón! ¡Pero eso no mames! ¡Senta la bien, güey! ¡A la de abajo, no! ¡En la de arriba, güey! ¡No! ¡Que gran fin! ¡No mames! ¡Estoy en el inicio! ¡En el inicio! ¿Por qué, güey? ¡En la de arriba, güey! ¡Estoy en el enicio, por qué, güey! ¡Estoy en el de las rampas, güey! ¡Por qué?! ¡No he podido! ¡No mames! No, wey, despacito, 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 yo era la camara, la camara hasta arriba, wey ¿Cómo le damos a la siguiente cámara? Digo, a la siguiente carrera No, wey, dale, déjala que siga, déjala que siga, perra No, pues no van a terminar nunca, wey Mira hasta que llegue la hora Una puta hora, wey Dice Johnny, no, wey, va Ay, estoy, wey, se andan vertiendo, wey, es abajo Ay, Dios, debo lograrlo, wey, mierda, es que, es que mierda, es que concentración total, concentración total, chavales Aquí voy El Superman ni me chuta, ni me regula No hay problema, en el Play 4 wey Si, se van a su lugar Vamos a ver A ver si mañana le damos unas Alejandro Treviño, ¿qué es Alejandro Treviño? No sé, ya va a quedar mal esto, güey. ¿Por qué te sacó este pinche video? Porque no les he dado 40 minutos. Pero, no ha terminado. Pues no. Ah, güey, ¿quién va a acabar? Dale, dale, para la próxima ya, güey, ya no la rifamos. No se ríndan con la carita, no se ríndan con la carita, no se ríndan con la carita, chaperro. No se ríndan con la carita, no se ríndan con la carita, no se ríndan con la carita, chaperro. Gracias.